Supermercados 3 Estrellas Los supermercados de nuestra gente Visita la nueva sucursal Centro Vicente López 2577 Abierto en horario corrido Lunes a sábados de 8.30 a 21 horas Domingos de 9 a 13 Supermercados 3 Estrellas La calidad de siempre Al mejor precio Gracias 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 No alcanzan todos esos gracias Para todo el personal de salud Que se puso el equipo al hombro En esta pandemia Y a toda la comunidad Por acompañarnos del primer día Muchas gracias Don Guillermo, Servicios Agropecuarios Celular 2284-1547-1995 Martín Colodoro, el primer paso A los 18 años ya lo diste La posibilidad y el sueño de estar en una categoría nacional ¿Cómo lo viviste estos dos días de competencia? La verdad que re contento Es un sueño estar acá La verdad que lo disfrutamos mucho Pero bueno, la verdad que un poco amargaba por las finales Pero bueno, pudimos llegar Que eso es lo importante Pero nos hubiese gustado estar un cachito más adelante Se analizamos las dos finales El día sábado, ¿cuál fue el inconveniente? El día sábado se rompió la bomba de nafta No pude dar ni una vuelta Así que bueno, una lástima Y bueno, a la final de hoy Tuvimos que ladrar al último por un problema Cuando veníamos recuperando Se me llenó el parabrisas de barro Tenía poca visión El auto empezó a barrer la trompa Así que bueno, todo ese inconveniente Nos prohibieron de poder avanzar Y llegar a unos puestitos más adelante Tal vez hoy no estás tan contento Por el hecho de haber querido ver la bandera a cuadros Pero hay mucha gente que se refleja en vos Y los jóvenes Que del Zonal se puede dar el paso Para llegar a nivel nacional Sí, la verdad que sí Es complicado Es complicado el tema presupuesto Pero bueno Nosotros pudimos hacerlo Y estar acá Y la verdad que es un sueño Y bueno, vamos a tratar de De correr el año que viene Contarle a la gente si querés Cómo fue este proyecto que se pudo hacer Y con quién lo ideaste La verdad todo empezó una charla con mi viejo Y con Juanjo Cazú Así que de ahí en más Le fuimos contando a la gente Nos fueron ayudando Para conseguir el presupuesto Juanjo me consiguió el auto, el motor Así que bueno Pudimos estar acá Y ojalá que Que bueno, que podamos estar de vuelta Ya diste el primer paso La idea que es 20-21 Estás en la promocional 1100 O tratás de estar en alguna competencia más En el turismo pista Lo vamos a definir en el verano Si hay presupuesto Venimos para acá Si no conseguimos un presupuesto Vamos a la promo Bueno Martín A disfrutarlo mucho Porque fue un año difícil Pudiste cumplir un sueño Y bueno Y hay mucha gente atrás Desde lo familiar Y de los amigos que te acompañaron Bueno dale Tú también muchas gracias Dejame agradecer a A todos los que me dieron una mano Para que podamos estar acá Así que bueno Gracias a todas las publicidades A todos amigos Familia Así que Bueno gracias a todos Gracias a todos los que se oren Gracias a todos 5 6 7